Venta de terrenos del ex Polideportivo Municipal. El Consejo Deliberante autorizó la venta de 10 terrenos ubicados en el ex Polideportivo Municipal. La ordenanza autoriza la venta de 7 terrenos de 12,50 metros de frente sobre Boulevard 25 de Mayo por 25 metros de fondo, con una base de 203.125 pesos cada uno. Un lote de 12,50 de frente sobre Boulevard 25 de Mayo por 50 metros de fondo a una base de 343.750 pesos y dos terrenos más de 12,25 metros de frente sobre calle Mateu por 37,5 metros de fondo a una base de 304.687 pesos con 50 centavos cada uno. Los terrenos cuentan con los servicios de red de agua potable, conexión a red de cloacas y conexión de alimentación de energía eléctrica. Hay un solo terreno que cuenta con red de gas natural y es el que está ubicado sobre calle Beruti y Boulevard 25 de Mayo. Boulevard con sentido único de circulación. Quedó probada la ordenanza que regula la circulación del tránsito sobre el Boulevard Francia y se acordó que la calzada sobre el oeste será de sentido norte-sur, mientras que la calzada sobre el este será de sur a norte. Otro de los temas abordados, rectificación del presupuesto. Por otra parte, se aprobó la rectificación del presupuesto municipal y se incrementó en 850.000 pesos. Parte de ese incremento son fondos del crédito Fopefi y de aportes de la provincia del boleto estudiantil gratuito para el transporte escolar que traslada a los alumnos del Itapu, por lo que el presupuesto quedó actualizado en 57.939.000 pesos. Otro de los temas también abordados, tratados en la noche del jueves 21 de marzo, fue la negativa del Consejo por el pedido del matrimonio Bracamonte Carrizo. Al Consejo Deliberante, llegó una carta firmada por Lilia Bracamonte y Víctor Carrizo, solicitando la venta de la vivienda municipal en la que viven actualmente. La vivienda fue adquirida aparentemente de buena fe, pero tiene un trasfondo muy irregular. Anteriormente la casa era ocupada por el señor Abel Quiroga. Quiroga tenía un contrato de alquiler con la Municipalidad de Generaldeza, que data del año 94, pero en abril del año 2011, vende la casa al señor Carrizo. Tras hacerse público el hecho, se ordenaron los trámites de desalojo, pero por la presencia de menores, el desalojo quedó a la espera. Al parecer, Carrizo pretende regularizar la situación y propone al Ejecutivo Municipal que le venda en cuotas la vivienda. Propone pagar hasta mil pesos por mes. El Consejo Deliberante, por su parte, se negó rotundamente a la venta de la vivienda y propuso que se cobre un alquiler por la misma. Los ediles también se negaron a venderle en forma directa un terreno a la señora Cuevas ante la llegada de una solicitud de similares características.